¿Cómo andas, Laura? Buenas tardes. Gracias por la invitación, primero que nada. Bien, todo muy bien. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, felicitaciones primero que nada. Gracias, gracias, gracias. Ya estamos un poco más tranquilos ahora, pasados los días, así que bueno, podemos hacer un balance mucho mejor. ¿Se pasan nervios? Sí, sí, en realidad, a ver, más que nada la previa. La previa por ahí se llega a veces con mucha incertidumbre. En mi caso en particular, vengo con un proceso de recuperación de entreno que bueno, la verdad me ha costado recuperarme lo que ha sido el SAR, una competencia de muchos días, y lo venimos trabajando. Entonces bueno, el entreno no ha sido tan agresivo, tan fuerte como hubiéramos querido. Entonces bueno, llegamos un poco con esa incertidumbre. Pero a la vez tranquilo, tranquilo, se trata de disfrutar. Y bueno, son competencias de tres días, prácticamente muy largas. Y bueno, la idea prácticamente es disfrutarlo más que nada. Bueno, nos centramos en lo que pasó en San Juan, en esta tercera fecha. ¿En qué categoría participás? Contanos. Yo estoy en la categoría M2. Bueno, una categoría está ante la elite, digamos, de M1. Ya es una clasificación prácticamente. Y bueno, en lo personal muy contento porque bueno, prácticamente ya estamos manejando los tiempos de la M1. Entonces bueno, a lo mejor antes de fin de año ya pasamos ese salto, pegamos ese salto, digamos. Bien. Es necesario ya, ¿verdad? Sí, me lo están pidiendo prácticamente. Digo que hay que ir tranquilo paso a paso. Pero bueno, ahí Juan Pablo ya me lo ha estado pidiendo, que es el organizador. El equipo también. Así que bueno, estamos analizando hasta mediados de año. Pero bueno, es muy probable que antes de fin de año sí ya estemos en la M1. Bien, bueno, contemos un poco a la audiencia de cómo fue transitar esos terrenos sanjuaninos en esta tercera fecha. Mirá, bien. En realidad yo venía con un poco un antecedente un poco complicado lo que es San Juan. Sí, no tenía muy buena experiencia. Hice mi debut ahí el año pasado. Que justo en la última etapa sufrí un accidente con una quebradura de radio cubito de muñeca. Así que bueno, en lo personal me cuidé mucho, ¿sí? San Juan nos tiene acostumbrados que son terrenos muy complejos. Sí, en este caso, bueno, fue en la zona de la difunta Correa, que es muy arenoso, mucha arena, mucho medano. A mí en lo personal me gusta mucho ese tipo de terreno. Pero bueno, en lo particular, como te decía, venía con ese antecedente. Así que me cuidaba un poco. Bien. Pero se logró superar los obstáculos que tiene un rally y se logró terminar y ganar, ¿verdad? Sí, sí. Mirá, comenzamos el viernes con un prólogo que son clasificatorios. Anduvimos, bueno, veníamos con un plus de una moto completamente diferente, que había surgido todo en el transcurso de la semana, sin que no habíamos tenido tiempo de probarla. Así que la probamos prácticamente en carrera. Por suerte anduvo todo bien. Terminamos segundo el prólogo, muy cerca del primero. Y bueno, ya el sábado sí, largamos la primera etapa, que eran 300 kilómetros, ya más complejo, ¿sí? Fue una etapa muy dura, sobre todo en lo físico. Se sintió bastante. Por suerte pudimos andar bien, pudimos hacer una muy buena navegación. En lo personal me sentí muy cómodo con la moto. Como te decía, si bien era diferente, pero bueno, gracias a, no sé, a la tranquilidad por ahí que llevaba, ir kilómetro a kilómetro. Y bueno, me fui sintiendo cómodo y pudimos hacer una muy buena diferencia. Una muy buena diferencia el día de sábado, pudimos terminar muy bien. Que eso, bueno, nos permitió el domingo ya largar mucho más tranquilo. La verdad que sí. Y bueno, sobre todo regular un poco, que el domingo sí sentimos el cansancio y la fatiga. ¿A qué te referís cuando decís una moto diferente? Otra cilindrada, otro tipo de cilindrada que verdaderamente no veníamos acostumbrados. Fue todo muy rápido, no tuvimos tiempo de probarla. Y verdaderamente teníamos una incertidumbre. En realidad íbamos a ver a esta fecha más que nada para cumplir, ¿sí? Para cumplir, porque en lo físico no llegamos bien, como te comentaba más temprano, ¿sí? Si bien habíamos hecho un trabajo, pero bueno, venimos trabajando con el kinesiólogo, con mi kines, Juan Cruz Álvarez, que de paso aprovecho para saludarlo. Venimos haciendo un trabajo de recuperación en la zona media, que nos viene siendo bastante difícil de poder recuperar, junto con el doctor Mariano Camiletti. Y bueno, esto se cruza el tema de la moto total completamente diferente. Entonces se fueron dando muchas pautas por ahí que dijimos, vamos a cumplir y vamos a hacer algo verdaderamente tranquilo. La verdad que, bueno, las cosas fueron surgiendo por ahí, a lo mejor como la íbamos planificando. Y en lo personal me sentí muy cómodo, ¿sí? Yo creo que eso también de ir un poco más relajado, creo que fue un plus de ventaja para sentir cómodo, ir agarrando esa confianza rápidamente. Y bueno, la verdad que el sábado, como te digo, fuimos a hacer una muy buena etapa, una diferencia muy amplia de 25, 26 minutos al segundo. Y bueno, eso permitió obviamente el domingo ya salir con otra cabeza, sí, mucho más relajado. Claro, más tranquilo, se puede decir, claro. Sí, 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 más tranquilo. Pero en lo personal, bueno, a mí San Juan siempre me tiene acostumbrado a sufrir un poco. La verdad que sí, salimos más tranquilos, pudimos regular, pero en la segunda especial, fueron dos especiales, en la segunda especial, la última, verdaderamente se sintió mucho el físico. Se sintió muchísimo, ya necesitábamos llegar. Características de la moto, Martín, para la gente que nos ve y que nos escucha. Mirá, la moto es una moto de enduro prácticamente. Lo que se hace en este caso se adapta, se le coloca una torre, donde llevamos los roadboots, las hojas de ruta y los GPS, sí. Vendría siendo como una computadora a bordo para ir viendo los distintos puntos, los distintos waypoints y para poder hacer la navegación. Después algunas modificaciones, más que nada suspensión, porque requiere un peso, lleva un peso mucho más importante que la moto tradicional. Pero bueno, prácticamente es eso, lleva una torre de navegación con la que vamos trabajando prácticamente. ¿Y dónde está el secreto? Porque cuando hablamos de rally, la mayoría se focaliza en un auto o en una camioneta de rally, ¿verdad? Porque llevas al navegante que te ayuda, al copiloto, como les guste más que lo mencione. Pero en el caso de ustedes, pilotos de una moto, con las características que vos estás mencionando, digo, ¿dónde está el secreto de hacer un buen trabajo en las etapas que deben afrontar los pilotos en un campeonato tan competitivo, tan exigente como es el rally? ¿Dónde está el secreto para vos? Mirá, a ver, en este caso nosotros no tenemos, como siempre decimos, la suerte de ir con un navegante. Es toda responsabilidad nuestra prácticamente, porque tenés que ir navegando, ir viendo los puntos, ir buscando prácticamente los waypoints, viendo los trazados, los caminos. Es un poco complejo, pero lindo a la vez. Yo creo que va mucho, a veces en la parte mental, ¿sí? No desesperarse, digamos, no volverse loco, porque son carreras muy largas, son carreras muy largas y hay que armar una buena estrategia. A mí en lo personal me gusta, sí, lo disfruto muchísimo. Yo vengo de lo que es el enduro, prácticamente eran carreras un poco, son carreras, ¿sí? Un poco más agresivas, por llamarlo de alguna forma. Son carreras de una hora, hora y media, lo sumo dos horas. Y es un circuito completamente marcado, ¿sí? Exacto. Tú vas, te vas guiando por cinta. Acá es completamente diferente, es un poco más estratégico. Si bien, obviamente, son carreras donde se busca mucho la velocidad en sí, pero hay que buscar otros puntos, por ejemplo, como no perderse o no caerse, que eso también por ahí te saca a veces fuera de competencia. Y tratar de mantener un poco, digamos, el ritmo y, como te digo, la parte mental, porque son carreras de cinco o seis horas y al otro día lo mismo y así sucesivamente. Y manejar mucho por ahí también la recuperación, ¿sí? La recuperación hacia el otro día. Como te decía recién, el domingo sentí un desgaste. Entonces, bueno, gracias a hacer una buena etapa el sábado me permitió salir un poco más tranquilo y regular, sobre todo. Pero son carreras que van mucho en la parte por ahí mental y física. Sí, sí, es un conjunto, te digo. Sí, 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 sí. Y en mi caso, ¿cómo te digo? Y hay que coordinar todo eso. No es fácil. Hay que ir practicando y estudiándolo. Sí, sí. Martín Franco, con él estamos hablando, piloto sanrafaelino, que se destaca en el rally, en moto, precisamente. Y, bueno, el equipo, ¿qué nos podés contar? ¿Dónde tiene sede el equipo que te prepara esta moto? Bueno, en este caso, de paso, aprovecho para saludarlo. Bueno, estoy corriendo para el equipo MED, ¿sí? Que son de Buenos Aires, más precisamente de Ceisa. Aprovecho para, pues siguen por todos lados. Aprovecho para mandarle un abrazo a Sergio. Ellos me hacen la asistencia, preparan todo prácticamente lo que es la moto y, bueno, ya hay otros integrantes también dentro del equipo. Y, en conjunto, entreno también con Martín Duplessis, que él estaba hasta el año pasado, estaba dentro del equipo. Bueno, ahora está con unos proyectos un poco más grandes. Está corriendo en Brasil para Honda. Va el saludo para Martín, que hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo también en el programa. Más temprano estaba hablando justo con él, así que, bueno, le dije que escuchara que viera la nota. Y, bueno, el equipo prácticamente de 10. Verdaderamente, más allá de preparar la moto, también hay una contención en lo que es la parte por ahí física y mucho psicológica, en este caso, de que son muchos días. Y, bueno, por ahí llegamos un poco, no tan bien como fue mi caso en la parte física que llegaba a esta carrera, pero, bueno, ellos siempre están con ese plus, con esa contención que hace que, bueno, que sea un gran equipo como yo. Bien. ¿Cuánto hace que practicas el rally? Mira, yo empecé en septiembre del año pasado con las motos. Vengo del Enduro ya hace prácticamente varios años. Tuve un lapso de unos 10, 13 años, una interrupción por distintas obligaciones, estudios. No estuve fuera de las pistas, como digamos. Ingresé en septiembre del año pasado. Fue en San Juan, justamente, lo que te comentaba. Lo que más te cuesta y siempre estás presente en San Juan. Exactamente. Así que, bueno, no fue un buen comienzo, pero verdaderamente me gusta, me apasiona. Ya tuvimos ese accidente en San Juan, la última etapa, y volvimos para fin de año. Volvimos al doble desafío en Catamarca, en Santa María. Pudimos andar bien y, bueno, ya ahí nos enfocamos ya a lo que fue el SAR y, bueno, ahora continuar con el argentino de rally. Bien. Desde que comenzaste en esta disciplina, ¿estás con el equipo que mencionaste? Sí, 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 sí. Desde el primer día estamos juntos. Por supuesto, ellos me empezaron a formar, me empezaron a preparar, en conjunto con Martín. Como te decía, Martín antes integraba el equipo, entonces se lo extraña ahora un poco en las carreras. Pero, bueno, la comunicación sigue día a día y en las carreras también. Así que, bueno, ellos me incursionaron, me formaron. No, no, me están formando porque esto es día a día. Ahora, el próximo mes vamos a hacer con Martín un nuevo entrenamiento acá en el Nibuil, antes de la próxima fecha, que es el 2, 3 y 4 de julio en Santiago del Estero. Así que estamos con ellos desde que empecé desde el principio. Bien, qué bueno, ¿verdad? Porque es una forma de armar un buen equipo, de irse conociendo mucho para algo que venís aceptando, adecuándote, eso es lo importante. Se me fue una pregunta que para mí es muy importante hacerle al piloto, pero a veces se quiere preguntar de todo un poco y no se puede, ¿verdad? Ah, ¿quién te incentivó? Porque más allá de que explicás que venís del enduro, ya se sabe la pasión que hay para las motos, ¿me entendés? Pero ¿quién te incentiva a formar parte del rally? Que más allá de que es acelerar una moto, las características son totalmente distintas, los terrenos son totalmente distintos y que vamos a hablar de la duración de las competencias. Vos hacías referencia recién, ¿cuánto dura una y cuánto dura la otra? Mira, en el tema de las motos ya de chico, obviamente mi viejo, que era también un apasionado, me introdujo él prácticamente los 10, 11 años y ahí empecé a correr, empecé a hacer enduro. Después con el correr de los años siempre me gustó, tuve ese lapso de unos 10, 12 años aproximadamente y ya hace un tiempo, dos años cuando retomé, empecé a ver el tema del rally y la navegación, ya era como algo un sueño, yo lo veía como algo muy alejado, por llamarlo de alguna forma. Pero no imposible. Pero no imposible, no imposible. Y verdaderamente me lo propuse, me lo propuse, hice un entrenamiento antes de la carrera, unas dos o tres semanas antes de la carrera, verdaderamente me gustó, me gustó, dije, bueno, esto es prácticamente lo mío, es un nivel de competencia completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, es muy lindo porque son carreras mucho más estratégicas, así, mucho más mentales, son muchos días, muchas horas más arriba de la moto, a mí me gusta andar, se disfruta más. Y incursionamos, bueno, ingresamos, después los resultados fueron acompañando y cuando los resultados acompañan y el equipo acompaña, verdaderamente ya uno se motiva más y es mucho más placentero, se disfruta más. Y bueno, eso hizo que estemos acá. Bien, estábamos hablando de lo que es tu participación en el CANAF, ¿verdad? En el Campeonato Argentino. Ahora, háblanos del SAR, también fuiste parte de ese evento. Sí, sí, la verdad que fue una competencia muy dura, muy dura el SAR. Nos preparamos durante tres, cuatro meses, hicimos un entrenamiento muy, muy intenso, hicimos un muy buen papel en lo personal, creo que fue un papel muy bueno, muy digno. Las primeras etapas fueron muy duras, muy complejas, de mucha navegación, la parte física también, y hasta el día de descanso, me he cansado un poco de contarlo, pero bueno, en la realidad, veníamos en la primera y segunda posición, veníamos luchando y justo en la etapa, antes de ingresar a las dunas del Nibuil, San Rafael, tuve un problema eléctrico con la moto, me dejó sin alimentación la batería, por ende, no había funcionamiento en la computadora, no pude largar, y bueno, a raíz de eso, sufrí una, no pude hacer esa especial, sufrí una penalización de cuatro horas, cuatro horas y media aproximadamente, y bueno, quedé bastante relegado. Nos pudimos reenganchar, como se dice en el término del motociclismo, y pudimos continuar, el tema que ya después con el tema del clima, se suspendieron etapas, se iban recortando especiales, fue un poco tedioso, por así llamarlo, y la verdad no hubo mucha posibilidad, mucha oportunidad de ir haciendo carreras, y así, entonces bueno, eso iba quitando un poco las posibilidades de ir acercándonos, más allá de que teníamos una penalización muy fuerte, fue quitando muchísimo las posibilidades, pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo, fue algo también que lo hicimos muy relajado, porque ya sabíamos que, bueno, lo objetivo era otro, era terminar, llegar, y así que bueno, fuimos etapas por etapas, por suerte también pudimos ir avanzando, terminamos en la quinta posición, muy contento, obviamente, muy contento por cómo se fue desarrollando todo, y la verdad sí, me ha dejado unas consecuencias el físico de esa carrera, pero bueno, se ha disfrutado, se ha disfrutado muchísimo. ¿Cuál es tu objetivo en el presente año? Mira, ahora estamos preparando lo que es todo el campeonato argentino de rally, tenemos una invitación para el mes de agosto al Atacama Rally, que ya son siete días prácticamente, así que bueno, lo estamos analizando, evaluando con el equipo, y hay una buena posibilidad de que podamos participar. Genial, bien. ¿Agradecimientos? Sí, déjame en ese momento, si no me matas. Adelante. No, bueno, principalmente al equipo MED, sí, que ellos están ahí al piel de cañón, están con todo, verdaderamente cada vez me saco más el sombrero con ellos, a Sergio, que es nuestro líder, como decimos nosotros, a Martín Duplessis, que me entrena, a la familia Antequera, con Neumático Patricio, que me dan una mano muy grande siempre, a la dirección de deporte del municipio, sí, de San Rafael, con su director Horacio Gómez, sí, también ellos son partícipes de todo esto, a Gimnasio 360, con el profe y amigo, Miguel Mero, aprovecho a saludarlo, de paso, y a Juan Pablo Rally, que tenemos un plan de entrenamiento, una planificación y la hago ahí. Y... Qué nombres que estás mencionando, sí. Sí, de paso aprovecho a mandarle un saludo a Juan Pablo, que está en viaje. Sí, partió, está en viaje, exactamente, al Mundial de Bosnia. Recién estaban llegando a Catar, lo estaba viendo, ahí nos estábamos comunicando, así que bueno, le mandamos un abrazo fuerte. Éxito para ellos, sí. Un abrazo grande y mucha fuerza de acá. Y bueno, a Juan Cruz Álvarez, que es mi kine, ahí del Centro Sport, con Germán Frenberg y Mariano Camiletti, también que ha hecho muchísimo trabajo para esta recuperación. Así que, bueno, a toda mi familia. Sí, los que mencionabas recién con el Centro Sport, bueno, son profesionales muy dedicados a la disciplina del deporte, sí, es impresionante. Así que hay que resaltar el buen trabajo que ellos hacen siempre. Y en mi caso en particular, sí, verdaderamente, Juan está haciendo un trabajo toda la semana, bueno, armando la planificación de recuperación, y venimos trabajando, trabajando. Hemos tenido que, como te decía, reducir un poco el tema de los entrenos, porque bueno, vengo con una carga muy alta en la zona media. Pero bueno, nada, yo siempre digo un animal, Juancito, como trabaja, y él también ha hecho partícipe que llegue bien a esta competencia. Bien. ¿Cómo te calificás como piloto? No, a ver, no sé si calificarme, me gusta. Lo que hago me apasiona y lo disfruto muchísimo, verdaderamente. No me gusta por ahí uno, a ver, en este caso va a competir, porque bueno, son carrera y se prepara para eso, pero no es algo que me pongan en mi cabeza y vaya atrás de un podio. Las cosas se han ido dando así, verdaderamente, pero voy a disfrutarlo, voy con gente que me acompaña, y lo tomamos más que nada como un disfrute y un placer. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por la visita, Martín. Ha sido un placer conocerte personalmente, tenerte en el aire de Dial Radio TV, que nos hables de tu presente deportivo y que sigan los éxitos, no solo a vos como piloto, sino al equipo que te acompaña, porque esto es un conjunto entre todos, cada uno aporta lo suyo y se logra lo que se está logrando. Muchísimas gracias a vos, Laura, por la invitación, y bueno, estamos en contacto. Gracias. Martín Franco, con él estuvimos conversando en Fuera de Pista, hablando del rally, la disciplina que se ha puesto como objetivo cumplir todas las fechas de los próximos compromisos que tiene.